Mejores resultados electorales de la historia reciente de nuestra democracia y desde luego un partido que se ve afectado por esa fragmentación de voto indiscutiblemente que ya lo advertíamos. Yo de hecho en esta mesa, en otras ocasiones, así lo decía, cuidado que si nos acostamos con Abascal podemos amanecer con Sánchez y es lo que ha pasado. Y esa cara que yo le dije, cuidado que no hay vuelta atrás, 29 de abril la más que hay uno y 28 de abril la más que hay uno. Si fragmentamos el voto, si dividimos esfuerzos el centro-derecha, lo que vamos a tener es lo que tristemente ha ocurrido. Hoy publicaba OK Diario un gráfico de cómo hubiesen quedado los resultados electorales en el caso de que Vox no se hubiese presentado a las elecciones. En ese caso el PP hubiese obtenido 137 escaños, 104 del Partido Socialista, 49 de Ciudadanos y 39 de Podemos. Quiero decir que 137 escaños dan como vencedor al Partido Popular y encima si le sumamos los 49 de un posible pacto con Ciudadanos pues estaremos en la mayoría absoluta. La realidad es bien distinta. No sé si esto, bueno, pues ya hemos tenido dos ocasiones. Recuerdo que la primera fue en el Ayuntamiento de Madrid hace cuatro años cuando la Alcaldía se perdió por un puñado de votos y Esperanza Aguirre no pudo tener el concejal que le permitiera tener la mayoría absoluta y vemos a los Podemitas y a Carmena gobernando el Ayuntamiento de Madrid. Tristemente, este 28 de abril hemos visto cómo se ha alzado con el poder el señor Sánchez con todo lo que ello supone y esperemos y deseo ya lo único que puedo hacer a todos los televidentes, a todos los que nos están viendo, que no nos vuelva a ocurrir el próximo 26 de mayo porque ya serían tres veces. Entonces, visto cómo está el patio, pues apelemos a unificar esfuerzos en la única fuerza que sigue siendo hoy por hoy la mayoritaria de la oposición, la única que tiene opciones reales de seguir liderando el centro de derecha español que es el Partido Popular y a eso apelo y en eso nos tenemos que centrar.